se me ha ocurrido aunque me lo puedo comer así esto porque está muy buena y como me queda un poquito de la del envase que compré vamos a titular las aquí en el robot nunca he hecho uvas en el robot abajo ponemos estas y arriba estas porque ya están casi trituradas y le damos y yo creo que ya está bastante bien se quedan las pieles por supuesto pasarla por un colador pensé que la piel es el robot las cortaba y no las corta y así vamos a pasar lo que me queda aquí que habrá para una vez más y hasta vamos a probarlo a ver está riquísimo dulce más espeso por supuesto pues un néctar está muy bien gracias de nuevo y seguimos adelante con otras cosas hasta luego